5x5 es una forma de decir que celebramos 25 años También es una excusa para decir que vamos a tocar Uno dice, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, celebremos 25 años, dale, 25 años Sí, es un festejo, una celebración de la banda desde 25 años Y bueno, básicamente lo que estamos haciendo es buscando y hurgando nuestros discos Y buscando temas que hace mucho que no hacemos Y bueno, sacándolos a la luz de nuevo, a ver si funciona, a ver si resulta Lo difícil casualmente es no hacer 78 temas, una lista La selección de cómo buscar los clásicos de cada disco es bastante complicado Es interesante, igualmente siempre, ya te digo, para mí es como Uno tiene que buscar un título para avisar que vas a tocar Más que nada es eso, porque yo no tuve mucho en las celebraciones A mí nunca me gustó, por eso salió Discutimos cómo íbamos a llamar Y al final quedó 5x5 porque nadie quería decir que festejamos Porque no se festejan esas cosas Hay que festejar día por día ¿Entendés? Es así En esta celebración, entre comillas, de estos 25 años Lo que decían hablábamos nosotros los dos Que lo mejor que nos puede pasar es que en realidad Más que esas celebraciones que estuvimos hace unas semanas En Córdoba, comiendo temas nuevos para un proyecto futuro, para un disco nuevo Y eso es otra vez, como mirar para adelante Y no quedarse en la celebración melancólica De, uy, mira estos éxitos viejos, éxitos que hicimos Que bueno, que estaban Sino como, bueno, la verdad, más conectados con los temas nuevos Nosotros siempre creemos más en lo que hay adentro de los corazones De nosotros como artistas Y lo que hay para hacer Después todo lo demás es una cáscara Si vos vas a hacer algo solamente para que la gente te reconozca en la calle ¿Qué es eso? Es otra cosa Nosotros, nunca fue nuestra intención en la exposición O todas esas cosas No es algo que nos interesa demasiado Lo único que sentimos cada vez que nos juntamos es en buscar música Te juro que es así, de verdad No pensamos en esas cosas Igual, no, no, yo me, qué sé yo Agradecidos de poder seguir haciendo la música que nos gusta hacer Y de que la gente responda Y de que poder seguir en esta rueda De seguir haciendo la música que inventamos, digamos La clave del éxito Para que estén tranquilos Todos juntitos Jugando a gran monete Desde el sillón Mirando la pantalla Nunca te crees Y nunca dirás basta K-10 Música Música Gracias.